Cuando el balón haya dejado de rodar por el orbe, sabremos si Argentina podrá afinar la duda de si Paulo Dybala tendrá espacio en el esquema de Jorge Sampaoli o si Agustín Marchecín de la América será el tercer portero por encima de Guisfredo Caballero. En tanto, la selección de Colombia definirá si Teófilo Gutiérrez estará entre los elegidos de Néstor Peterman para llegar a Rusia 2018. Por el lado de México, cuatro son los jugadores que definirán la lista de Juan Carlos Osorio. Rodolfo Pizarro, Omar Govea, Jesús Molina, Jonathan González, Osvaldo Alaniz y Edgar Hernández buscarán instalarse en la justa mundialista. Y la única preocupación de Brasil parece enfocarse en rezar para que Neymar llegue al 100% a disputar la Copa del Mundo. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.